Hola, yo soy Lucas Rivelli y hoy vamos a hacer un horno para decoración de sus pasteles infantiles. Antes de hacer el mono, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá. Y acá vamos a utilizar la pasta americana o el fondant coloreado en el color marrón y también el color naranja claro para hacer el mono. Después que yo coloreé la pasta, vamos a hacer un cono para hacer el cuerpo. Vamos a poner acá arriba de un telgopor solamente para tener un apoyo. Vamos a hacer dos cilindros para hacer la pierna. Después vamos a apretar con la punta del dedo para hacer el talón y vamos a sacar el talón del pie. Vamos a hacer la misma cosa para hacer las dos piernas. Después de eso, vamos a hacer los brazos y la mano. Para hacer el brazo, voy a hacer un cilindro, después voy a aplastar la punta y voy a cortar el pulgar con la tijera. Después de eso, voy a pegar el cuerpo con un poco del agua. ¡Gracias! 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 Para hacer la cabeza, vamos a hacer una bola y después que yo hice la bola, voy a reservar y voy a hacer un cilindro con la pasta del color naranja y después voy a aplastar bien este cilindro. Voy a pegar en la cabeza para hacer la parte de los ojos. Después voy a cortar el exceso y vamos a hacer un cilindro para hacer el oncito. Y después que yo hice el oncito, voy a pegar en la cabeza y con un bisturí usted puede cortar para hacer la boca. ¡Gracias! Para los ojos, voy a hacer dos huecos y después voy a rellenar con un poco de pasta negra. Con un pincel 5 cerros y el colorante marrón, vamos a hacer las cejas, vamos a pintar las cejas del mono y después vamos a hacer las orejas. ¡Gracias! 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 Yo también acá quiero felicitar a una alumna de mis clases en línea que es la María de Fátima que hice este pastel muy lindo que sacó el modelo de los encajes de mi libro Pernambuco, Encajes de Artesanías y en Azúcar. Para hacer las orejas, yo voy a hacer un cono de pasta marrón y después voy a hacer un cono de pasta naranja. Voy a pegar una arriba del otro, después voy a aplastar con un bolillo. Voy a pegar con un poco de agua en la cabeza, voy a hacer dos huecos en la cabeza y voy a pegarlo. Y después también usted puede pintar el rubor con un poco de polvo rosa, vamos a pintar en los cachetes y también adentro de la boca del mono. Y usted ya recibió mi manual del Cake Design. Si no, clica en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Te espero en el próximo video.